Y seguimos en tema. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, destacó como un gran avance la iniciativa de incentivar a las carnicerías de todo el país a uniformizar sus servicios porque, dijo, permitirá disminuir las asimetrías en el sistema de venta de carnicerías en el Uruguay. Recordó que en la ley de urgente consideración se determinó que la habilitación de los comercios vendedores de carne del interior pasara a la órbita del INAC cuando con anterioridad correspondía a las intendencias. Esta situación generaba diversidad de estándares en materia de inocuidad del producto, equipamiento y calidad de edilicia que quedó en evidencia en el relevamiento anteriormente mencionado, dijo el ministro, entre otras consideraciones. Bueno, esto es un acto muy importante porque establece los términos del convenio entre INAC y el Banco de la República, efectos de financiar la adecuación de las instalaciones de las carnicerías en el interior del país. Y esto tiene como punto de partida lo que determinó la ley de urgente consideración en la que pasa a la órbita del INAC la habilitación de estas carnicerías. Esto quiere decir que hasta ese momento las carnicerías del interior, la responsabilidad de su habilitación era de las intendencias. Teníamos intendencias que trabajaban muy bien, otras que no tanto. Montevideo sí estaba bajo la órbita del INAC y eso establecía distintos estándares desde adentro del Uruguay respecto a las carnicerías. Algunas que realmente lo único que pudieran ser objeto es de un cierre porque no tenían condiciones mínimas. Y recordemos que se habla de la manipulación de un producto perecedero, de un producto que merece el tratamiento de la mejor manera, con calidad, con inocuidad. Estamos hablando del consumo de los uruguayos, estamos hablando de evitar un doble estándar o triple estándar, aquello que siempre se dijo que lo mejor se va para el exterior, pero también en definitiva muchos cortes que no se consumen en el exterior van al mercado interno y ese mercado interno si no tenemos una condición mínima de manipulación, de higiene, de inocuidad y de preparación y de capacitación de los carniceros, echamos a perder todo el proceso en la etapa final, en el último eslabón. Entonces creo que esto es un buen paso, un paso positivo, coloca al Uruguay en la vanguardia del punto de vista de lo que es el comercio de las carnes y lógicamente que esta adecuación parte de un relevamiento que hizo INAC, comercio por comercio, que le dejó un informe a cada uno de los comerciantes, muchas veces se requieren obras de mampostería o cambio de equipamiento, una nueva cámara frigorífica o otros elementos para poder elaborar en forma adecuada, una sala de elaboraciones, en fin, mejorar el comercio en todo sentido y para eso se requiere inversión y la inversión está a través de un apoyo crediticio con un plazo adecuado, con un criterio técnico que lo proporciona el INAC de las condiciones que debe tener el establecimiento y además el INAC se hace cargo de la garantía, de buena parte de la garantía de ese crédito y del interés que genere los 24 primeros meses, con lo cual si se hace rápida la amortización, es un crédito de tasa cero, algo que no existe en el mercado y por lo tanto absolutamente beneficioso para este comerciante que se tiene que adecuar a lo que es la normativa y que lo hace con este apoyo. Ese relevamiento que ha venido haciendo INAC ha determinado el cierre de algunas carnicerías del interior por no reunir las mínimas condiciones. ¿Esas carnicerías estarán en condiciones de acceder a estos créditos para reabrir? Bueno, el cierre muchas veces se dio para algunas carnicerías que ya estaban sin operación. Lo que tenemos nosotros muchas veces es problemas documentales, cambios de titularidad, muchas veces el predio no corresponde al titular de la carnicería. O sea, hay cierres por distintos motivos, no es solamente un tema de las instalaciones. Pero claramente en esta oportunidad hay muchos propietarios que tienen las instalaciones y que arriendan la llave, arriendan el local para que un carnicero la opere, estos carniceros que son propietarios deberán, o estos propietarios que pueden no ser carniceros pero alquilar el local, tendrán que hacer la adecuación bajo su responsabilidad porque ellos cobran un ingreso en función de eso. Puede haber distintas casuísticas, muy amplia, no quisiera aquí incursionar, algo conocemos al haber sido presidente de INAC, pero sería bastante atrevido recorrer en una nota cuáles son los distintos casos que se pueden presentar. De estas que se cerraron seguramente algunas se podrán reabrir en la medida que se puedan readecuar. Entonces se tiene que escribir nuevamente, tiene que hacer los trámites en INAC, se habilita y para habilitarse tendrá que cumplir con las inversiones requeridas por el informe que seguramente ante la reiteración de una inspección se determinó su sitio.